En el Ceibo, un hombre hirió de 10 puñaladas a su ex-concubina en un hecho ocurrido en el barrio Villaguerrero. El arresor fue identificado como Jeffrey Jiménez, alias El Enano, quien tras causarle las heridas a Altagracia Amazara, de 38 años, emprendió la huida. La mujer, quien está fuera de peligro, narró que Jiménez aprovechó que sus hijos no se encontraban en la casa para entrar y encerrarla en un cuarto donde le lanzó más de 20 estojadas.